Bueno, la semana pasada un revuelo, no a partir de los dichos de un economista, de un político, de alguien que está de un lado o del otro de la grieta, sino a partir de los dichos del Kun Agüero en Twitch, criticando la presión impositiva que hay en la Argentina. Que hay distintos tipos de impuestos. Está el impuesto al consumo, cuando uno va, compra un yogur, paga el IVA. El impuesto que se paga además por la ganancia, está el impuesto a las ganancias. Y el impuesto al patrimonio, a través del impuesto a los bienes personales. Este último, el impuesto al patrimonio, es lo que critica el Kun Agüero, que ocurre, según él, en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo. A ver lo que decía, primero lo escuchamos. Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Vamos a ir empezando de a poco. Me imagino que sí, ¿saben lo que es el patrimonio? El patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta, o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran. Anual. Te cobran. ¿Ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos. Entonces, bueno, tenés varios países que no te cobran. Entonces, yo a lo que voy es, escuchen bien. Si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también, también a la gente les gusta, les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, pero vos estás generando plata. Entonces, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Está ahí el Kun Agüero diciendo, me parece que es una locura. O sea, si a vos te fue bien en la vida, ya pagaste impuestos a las ganancias por la ganancia que tuviste. Con esa ganancia te compraste un departamento. Bueno, en Argentina pagás mucho por tener ese departamento. José Arnoleto está en diálogo con nosotros. José, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Fernando. Buenas tardes. Gracias por estos minutos con nosotros. A ver, te consulto. Ya sabemos que pagamos el IVA cuando vamos y compramos un yogur, es un impuesto, impuesto al consumo. Ya sabemos que pagamos ganancias. Si tengo ganancias, tengo un buen sueldo, pago por la ganancia. Pero en Argentina, además, te cobran por lo que compraste con la ganancia que tuviste. O sea, un impuesto al patrimonio. Y parece que es mucho, o por lo menos mucho más de lo que cobran en otros países del mundo. ¿Es brillante lo del CUNA, güero, por lo que escuchaste? Sí, sí, tiene un buen planteo. ¿Por qué? Porque el orden va al revés. Digamos, el primer impuesto que pagás es a los ingresos. Lo que llamamos impuesto a las ganancias. En Argentina tiene cuatro categorías ese impuesto a las ganancias. Las rentas vinculadas con la tierra o la rentabilidad del suelo. Las rentas vinculadas con el trabajo personal, que es la cuarta categoría, la famosa, que afecta a los trabajadores, que afecta... Después tiene la renta de las empresas, que es la renta de tercera categoría. Y las rentas del capital, que son las rentas de segunda categoría. Lo que pagás, por ejemplo, si tuvieras una ganancia por incremento de valor de las acciones o por plazo fijo. Entonces, lo que él plantea es, si yo gané 100 en Inglaterra, ya me restaron 50 y me dieron en la mano 50. Él sale luego con esos 50 a consumir y en las cosas que está comprando paga los impuestos al consumo. Vos mencionaste el IVA, pero pagás además de IVA, ingresos brutos, tasa de comercio de industria municipal, todos los impuestos al consumo, que no es solamente el IVA. Entonces, si él arrancó con 100, le quedaron 50, sale a gastar 50, se compró un auto. Ese auto de 50 pesos tiene el 54% de impuesto en Argentina. Entonces compra un auto de 24 y los otros 26 son impuestos. Y después el tercer grupo de impuestos, que son los impuestos al patrimonio, que en Argentina recibe el nombre de impuesto a los bienes personales, tiene dos problemas. El primero es que, evidentemente, sobre la plata con la que compraste ese patrimonio, ya pagaste impuesto dos veces, cuando la ganaste y cuando la gastaste, sino que, encima, si vos compraste con una deuda, es decir, compraste una casa con un préstamo, ese préstamo no se deduce, vas a pagar sobre la totalidad del valor del día. En los países europeos hay solamente dos países que lo aplican. Por eso muchos futbolistas no fijan su domicilio en España y por eso los conflictos impositivos son en España, porque España sí aplica impuesto al patrimonio y Suiza es el otro país de Europa que aplica impuesto al patrimonio, el resto de los países no lo aplican. Y, por supuesto, en América Latina, uno de los pocos que lo aplica es Argentina. Entonces, el planteo de pagué impuesto sobre eso, lógicamente que estoy totalmente de acuerdo con el Kun Agüero y ni el mejor tributarista lo podría plantear del modo que lo plantea él. Y ni siquiera es que él lo sufre, ¿no? Porque él no tiene domicilio fiscal fijado en Argentina. Ahora, una consulta más y te agradezco nuevo tu tiempo, José. ¿Es muy significativo lo que recaude el Estado en materia de impuesto a los bienes personales? O sea, este impuesto al patrimonio del que se queja el Kun Agüero es muy importante, ¿no puede dejar de cobrarlo la Argentina? No, el impacto no debe ser más del 3% de la recaudación fiscal total lo que surge del impuesto a los bienes personales. Y el impuesto a la riqueza, lo que pasa es que son discursivamente muy aceptados popularmente. Claro. El impuesto a las grandes fortunas. Y claro, parece una cuestión de justicia social que al que le fue muy bien le arranca en la cabeza con impuesto. Siento que ya se le arrancaste a la cabeza cuando compró el auto, cuando contrató personal, cuando le pagó al jardinero, cuando compró la leche, ya está pagando esos impuestos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando alguien dejó de tener una renta activa, porque el caso del Kun, por una cuestión desafortunada, pero deja de jugar al fútbol, evidentemente todo en adelante de él en su vida va a ser gasto. Claro. Porque en realidad la fuente de ingresos ya quedó limitada. Entonces dice, si yo con mi plata pongo un plazo fijo y gano dinero, tiene lógica que le apliquen un impuesto sobre la rentabilidad, pero no sobre el capital que tiene. Y ese es el planteo del Kun. José, como siempre, gracias por ayudarnos. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. Buenas tardes. Que estés bien.